tema poco tratado por los brujos por desconocimiento quizá o porque no le prestan demasiada atención a esto a la alimentación cuando uno está en una crisis muy fuerte una crisis emocional hasta energética si uno quiere volver la energía más sutil más equilibrada más fuerte frente a ataques energéticos o situaciones que demandan mucha de tu energía por ejemplo si tú digamos está en una situación donde alguien te abandonó que tú amabas esto provoca un dolor y digamos este dolor es un portal por donde se drena tu energía también la alimentación sana está conectada a que uno va desarrollando o se facilita el proceso de la conciencia de darse cuenta de lo que te hace bien de lo que te hace mal de desapegarte de soltar a una persona que no te hacía bien por ejemplo o de luchar por algo que tú quieres lograr con fe con fuerza pero siempre con con el poder de la conciencia con una conciencia despierta entonces si tú pasa por una situación que está drenando tu energía y tiene síntomas en el cuerpo físico yo hablé de un vídeo hablé en un vídeo del día de hoy de los síntomas que que presenta el cuerpo de lo que expresa que expresa emociones también lo mismo que la energía de uno expresa también las emociones uno es también lo que come no sólo lo que piensa lo que siente cuando uno atraviesa una crisis o un proceso de limpieza de purificación interior de limpieza energética básicamente hay que prestarle entre otras cosas atención a la alimentación hay que pasarse de comer carne pollo pescado de tomar vino cerveza bebidas artificiales y productos artificiales donde hay mucha química a productos naturales a frutas y verduras a una dieta vegetariana donde los colores sean variados donde todos los días te prepares humo de distintas frutas donde te prepares una ensalada mezclando distintas verduras distintos colores alguno dirá rodrigo pero esto eso que usted dice no es efectivo la mente de uno lo mismo que el cuerpo de uno no funcionan de la misma manera si tú comes carne y comida chatarra y toma todos los días alcohol y bebidas artificiales que si tú tomas agua mineral y comes frutas y verduras hay que tomarlo al menos como algo para hacer en un tiempo de limpieza interior lo que pasa que esto puede resultar difícil de explicar esto se debe vivir cuando uno lo experimenta que yo lo he hecho varias veces en mi vida cuando uno lo hace se da cuenta de los beneficios de este tipo de dieta para limpiar no sólo el cuerpo físico sino la energía de uno esto ayuda muchísimo por supuesto esto sumado a meditaciones visualizaciones trabajos de limpieza energética de limpieza espiritual conciencia sobre el karma de uno para quemar o para hacer los aprendizajes adecuados adecuados o sea estoy hablando de un trabajo integral no sólo tú te quieres limpiar bueno vamos a hacer la limpieza con huevo y te la pasas comiendo alimento chatarra y te la pasas pensando de lo peor y de una manera tóxica y estás programada con la culpa y culpas a los demás y te culpe a ti misma nunca se va a curar el problema el problema hay que tratarlo en todos los niveles la alimentación la energía la emoción el corazón la mente el karma un todo es el ser humano la experiencia humana es el todo no es sólo el desbalance energético la crisis algo para tratar con una limpieza con huevo porque no va a estar cubierto la totalidad de las cosas por supuesto que muchos brujos creen que sí presos desde la ignorancia de cada uno de esos brujos desde su saber